Estamos en la casa de quien? Esta que piña es? Que piña es esta? La piña es esta? La única piña es esta la piña? La de los amigos de Manolo Jajaja Por cuantos? No, cuatro piñas La piña de los amigos Los putanas Con lo que le unimos No, 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 no Chico que aproveche Un besito grande Es que he comido tanto ya Que la hizo? Que la hizo? Lo mismo que estaba buscando Ah que este es del barrio de Calderon Ese es de la camiseta del barrio de Calderon Ah amigo Espera que le voy a sacar unas fotos